San Agustín y San Esteban Los resultados del juicio no fueron positivos para San Agustín porque Pelagio será absuelto, ya que él consigue que condenen las doctrinas de su discípulo celestio y él de alguna manera sumamente hábil salir absuelto. Sin embargo, lo positivo de este viaje de Pablo Orocio a Tierra Santa es que pudo traer consigo algunas reliquias del proto mártir San Esteban. Llevará algunas a su país natal a España, pero otras reliquias las llevará a Hipona y se las dará San Agustín. San Agustín recibirá con un gran gozo estas reliquias de San Esteban y dedicará dentro de su gran Basílica de la Paz, allí en la ciudad de Hipona, una capilla especial para San Esteban. Dedicará también San Agustín una serie de versos para San Esteban. Ciertamente, por desgracia, no los conservamos, pero en algunos sermones agustinianos, el mismo obispo de Hipona hace referencia a esos versos dedicados a San Esteban. Conocemos por el libro La Ciudad de Dios, el libro 22 de La Ciudad de Dios, el capítulo 8, todos los milagros que sucedieron en esta capilla dedicada a San Esteban. Muchos de ellos sumamente llamativos y muchos de ellos fueron presenciados prácticamente por todo el pueblo de Hipona. Particularmente, un milagro es el que más puede llamar la atención de los realizados allí, en esta capilla, por intercesión de San Esteban. Es el milagro que se realiza con los hermanos Pablo y Paladia. Dos hermanos que procedían del Asia Menor, que habían recorrido diferentes santuarios buscando la curación de una enfermedad sumamente particular, describe San Agustín que ambos hermanos habían cometido un acto negativo contra su madre y la misma madre de ellos los había desheredado y ellos se habían quedado con un mal a través del cual, según dice San Agustín, temblaban de pies a cabeza. Así llegaron los dos hermanos Pablo y Paladia y Hipona. Toda la gente les pudo contemplar aquejados de este mal tan llamativo. Ambos van a acudir a orar a la capilla de San Esteban a lo largo de varios días. Y sabemos que Pablo se cura al principio de la Pascua. Al principio de la Pascua, Pablo recibe la curación y San Agustín estaba predicando. La gente lo va a interrumpir una vez que la gente se da cuenta de que Pablo, que estaba orando en la capilla de San Esteban, había recibido la curación. San Agustín presentará al pueblo a Pablo curado por intercesión de San Esteban, elemento que será sumamente llamativo. Y curiosamente San Agustín va a presentar al pueblo a los dos hermanos, Pablo ya curado y a Paladia, su hermana todavía enferma, y pedirá al pueblo que siga orando por ella. Algunos días después, también Paladia, orando en esa misma capilla de San Esteban, también se curará. Una serie pues de milagros que suceden en torno a esta capilla dedicada a San Esteban, motivo por el cual San Agustín, entre otras causas, construye el famoso Cenodoquium, esta casa de acogida para peregrinos, para pobres, para enfermos, ya que el aflujo, el grupo de peregrinos será sumamente numeroso, llegando a Hipona para visitar esta capilla de San Esteban. Y por lo tanto San Agustín, que al final de su vida tendrá una gran devoción a este protomártir, y en cuya capilla tenemos una serie de milagros que se producen. Si alguno está interesado en conocer más estos milagros, que acude al libro La Ciudad de Dios, el libro 22, el capítulo 8, donde podrá leer una serie de milagros sumamente curiosos y particulares que sucedieron en esta capilla dedicada a San Esteban. Soy Enrique Ayarte, de las Auxino Recoletos, y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.